Es de lo peor que te puede pasar, perder mensajes, fotos y vídeos de Whatsapp. Es verdad que lo más recomendable para que no te pase esto es realizar una copia de seguridad habitualmente, sin embargo no todo el mundo la hace. ¿Qué es lo que nos queda si no la hemos hecho? Pues apoyarnos en potentes herramientas de terceros como la que te voy a recomendar hoy. Su nombre, UltData. ¿Quieres saber cómo funciona? Merece la pena, mira. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo tutorial aquí en Urbantecno. A mí ya me conoces, soy Juan Antonio Morales. Ya conocemos algunas de las herramientas de Tenorshare y todas me parecen utilísimas, así que no esperaba menos de UltData. Un programa que entre otras muchas cosas permite recuperar mensajes borrados de Whatsapp sin haber realizado una copia de seguridad previamente, algo que me parece buenísimo. Por supuesto te dejaré un enlace con toda la info sobre esta herramienta, sobre UltData para Android, en la caja de descripción. Además, si tienes dudas y pillártela o no, decirte que es el mejor momento para hacerte con ella, porque está a un 70% de descuento. Además, sortea varias licencias de UltData. Te lo dejaré todo, como ya te he dicho, en la caja de descripción por aquí debajo para que le eches un vistacino. Lo he repetido hasta la saciedad en un montón de tutoriales en el canal. Lo más recomendable es realizar copias de seguridad de Whatsapp habitualmente, al menos cada semana, ya lo decía. Y así, pase lo que pase, tendremos ese respaldo para recuperar nuestras conversaciones de Whatsapp. Pero ya sé que no es lo que suele hacer todo el mundo, por eso estoy seguro que has llegado hasta aquí. En este caso solamente nos queda una única opción, y es echar mano de herramientas como UltData, que te va a permitir precisamente eso, recuperar tus mensajes borrados de Whatsapp si no has podido hacer una copia de seguridad. Y sin necesidad de rootear nuestro móvil, que esto también suele ser necesario en otras herramientas, pero no con UltData. Se trata de un potente software, como te he dicho antes, con sello Tenorsale, que eso ya da bastante confianza, porque he podido probar otras de sus herramientas que también funcionan muy bien. Y en este caso, UltData es un programa de recuperación de datos para dispositivos Android. Y entre sus funciones estrella está precisamente la que permite recuperar nuestras conversaciones de Whatsapp borradas, si no hemos hecho una copia de seguridad. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues la verdad es que no tiene mucha complicación, solo hay que realizar tres sencillos pasos. Lo primero será conectar nuestro móvil Android al ordenador. Una vez hecho y que el programa lo reconozca, tan solo deberemos elegir qué tipo de archivo quieres primero analizar. En este caso nos centraremos en los mensajes y archivos de Whatsapp. Y es que no solo recuperamos los chats, también lo hará con las fotos, vídeos, documentos, e incluso, esto es lo que más me gusta, las notas de voz, así que lo recuperarás absolutamente todo. Una vez elegido, solo nos queda el tercer y último paso, recuperar. Así que después de seleccionar los mensajes y archivos de Whatsapp, bastará con pulsar en recuperar. Es justo en este momento cuando comenzará a escanear nuestro dispositivo Android en busca de todos esos chats, vídeos, fotos y demás archivos borrados de nuestro perfil de Whatsapp. ¿Cuánto dura el proceso? Pues obviamente dependerá de la cantidad de material que tengas almacenado en tu Whatsapp, pero ya te avanzo que no dura tampoco demasiado. Lo importante al final es que haya éxito en la recuperación de las conversaciones borradas. Y en este caso, ULTATA ofrece una alta tasa de éxito. La verdad es que funciona muy bien y si lo que te preocupa es si es compatible o no con tu móvil Android, ya te digo que no vas a tener ningún problema en esto, porque es compatible con prácticamente todos los dispositivos del mercado y desde Android 4, vamos todos. Y el programa tampoco pesa demasiado. Por cierto, ULTATA no sirve solo para recuperar mensajes borrados de Whatsapp, es muy completa y te puede servir para mucho más, es por lo que bajo mi punto de vista me parece tan interesante. Entre las opciones a recuperar también vas a poder elegir la de recuperar fotos borradas recientemente, hasta más de mil fotos y sin necesidad de rutear el móvil. De la misma manera con otros archivos que hubiésemos almacenado en nuestro móvil. Te dejaré un enlace con toda la info sobre ULTATA, como te he dicho antes, por aquí debajo en la caja de descripción. Y ya sabes, está a un 70% de descuento. Así que mejor momento para hacerte con ULTATA para Android, yo creo que ninguno. Y también porque sortean varias licencias gratuitas de este mismo programa. Espero que te haya sido de utilidad este tutorial y nada más, nos vemos en la próxima.